Datos sobre Brooks Koepka que quizás no conocías. Prepárense para sumergirse en el mundo de este golfista excepcional mientras exploramos anécdotas sorprendentes y revelamos datos poco conocidos. ¿Sabían que detrás de su impecable juego se esconde una rutina alimentaria estricta? Sí, queridos espectadores, Koepka no deja nada al azar y lleva consigo a todos sus torneos a un chef personal. Esta elección peculiar se debe a su compromiso con una dieta personalizada, diseñada para maximizar su rendimiento físico en cada competencia. Desde platos exquisitos hasta tentempies nutritivos, este atleta sabe que el combustible adecuado puede marcar la diferencia en el campo de juego. Pero ahí no acaban las revelaciones. A pesar de ser un golfista profesional consumado, Koepka busca variedad en sus momentos de ocio. ¿Se imaginan que un jugador de élite como él prefiera ver otros deportes en lugar de golf? Pues sí, Koepka encuentra diversión y entretenimiento viendo otros eventos deportivos. Su amor por la competencia va más allá de los límites del golf, ya que se deleita con la emoción y la destreza de otros atletas en disciplinas como el baloncesto. Y en su panteón de ídolos deportivos, nombres como Tiger Woods, Kobe Bryant y Michael Jordan, brillan con intensidad. Ahora, retrocedamos en el tiempo y exploremos los orígenes de este campeón. Koepka dio sus primeros pasos en el mundo del golf en el Challenge Tour de Europa, una suerte de plataforma de lanzamiento para el PGA Tour, similar al Web.com Tour en los Estados Unidos. Su incursión en esta competencia europea allanó el camino hacia su éxito actual, convirtiéndolo en un referente en el ámbito internacional. Pero, ¿sabían que los lazos de Koepka con el mundo de los medios no se limitan únicamente a su carrera deportiva? La madre del golfista, Denise Jacobs, es una reconocida presentadora de noticias en la televisión. Este vínculo familiar ha influido en la perspectiva de Koepka sobre la importancia de la comunicación y el periodismo, otorgándole una mirada única y una apreciación por el poder de los medios de comunicación. Además, la historia de Koepka está marcada por momentos inolvidables y desafíos superados. En el PGA Championship de 2013, el joven golfista tuvo la oportunidad de jugar junto a su ídolo de infancia, Tiger Woods, un encuentro que seguramente estremeció sus cimientos y reforzó su determinación. Sin embargo, no todos los momentos en el campo han sido gloriosos. Durante la Ryder Cup de 2018, un desafortunado golpe de driver de Koepka terminó impactando a una espectadora, dejándola sin vista. Este incidente trágico marcó un punto de inflexión en la carrera del golfista, quien desde entonces se ha convertido en un defensor de la seguridad y la responsabilidad en el golf. En su camino hacia la grandeza, Koepka ha dejado una huella imborrable en el mundo del golf. En 2018, se convirtió en el quinto jugador en ganar el título del US Open y el PGA Championship en el mismo año, un logro que lo catapultó aún más hacia la cima del deporte. Pero no se equivoquen, queridos espectadores, Koepka es mucho más que un golfista. Sus pasiones trascienden el T y de salida, encontrando alegría y aventura en actividades como el jet ski, la pesca y el surf con remo o tabla. Un atleta completo en cuerpo y espíritu. Mientras cerramos este capítulo de revelaciones, no podemos olvidar mencionar un detalle interesante sobre su relación con Nike. A pesar de haber tenido un acuerdo firmado con esta marca, Koepka decidió mantenerse como agente libre para sus palos y bolsa, conservando únicamente su indumentaria con la famosa marca norteamericana. Y ahí lo tienen, los secretos desvelados de Brooks Koepka, un campeón que va más allá del fairway.